Hola que tal amigos y bienvenidos una vez más a su canal Protein Lover Mi nombre es Oscar para los que no me conocen y el día de hoy les traigo una receta que les va a encantar Así es, el día de hoy les traigo un recetón para que anoten todos los ingredientes Recuerden que también aquí se los dejo en la cajita de información Y que además es una receta que pueden hacer super express Que pueden hacer con ingredientes que pueden tener en la cocina O que pueden conseguir en cualquier supermercado Así que vamos a ver la receta del día de hoy Vamos amaneciendo día domingo Y que mejor que levantarnos con unos pancakes y un desayuno super nutritivo, super espectacular Para comenzar vamos a llevar a la licuadora Recuerden que la harina de avena no es necesario que la compren en un supermercado Y se las dejen super carísimas, con hojuelas de avena pueden hacer su propia harina de avena Solo es cuestión una taza que son aproximadamente 120 gramos de avena Vamos a llevarla y simplemente la vamos a poner a moler Miren Vean aquí la texturita de nuestra harina de avena A mi no me gusta tenerla tan molida para que tengamos los copitos así se sientan al morder nuestros pancakes Así que ya dependerá de ustedes cuanto quieren molerla Así que miren, es tan fácil, solo compren las hojuelas de avena y pueden hacer su harina de avena No hay necesidad de que compren y se las den un poquito más cara Y esto alrededor, en el mercado les dan los copos de avena el kilo a 16, a 18 Así que les sale mucho más barato Así que ya les di un tip Vamos a agregar primero todos nuestros ingredientes secos para molerlos Vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear Vamos a agregar un poco de canela Canelita Esto ya es a su consideración A mi me gusta que sepa mucho canela y no ponerle tanto endulzante Un poquitín de sal Para que realce los sabores Este siguiente ingrediente ya es a su consideración No es muy necesario porque esta especie es un poco cara No es moscada, si la tienen en casa pueden colocársela Una cucharadita de cocoa que son alrededor de 5 gramos Recuerden conseguirla sin azúcar Pueden agregarle medio plátano si ustedes quieren Es otro de los ingredientes que pueden agregarle opcional medio plátano Ya depende de ustedes Y para que le de ese toquecito de azúcar Pueden agregarle si ustedes quieren Miren este endulzante Yo le voy a agregar esta es hoja de stevia Que es 100% hoja de stevia Ya les voy a hacer un video explicando de este endulzante La hoja de stevia 100% si sabe a stevia Sabe un poquito fuerte Pero es el edulcorante de mesa Pues creo que uno de los edulcorantes de mesa más efectivos Y tiene certificado de origen Y tiene certificado por la Federación Americana de Stevia Y vamos a moler todo esto Vean ya como quedó Ya por último vamos a agregar Nuestras claras de huevo Yo agregué Tres claras y un huevo completo Vamos a moler Miren amigos Recuerden colocar su cazuelita Estas cazuelitas a fuego Primero a fuego alto Para que caliente Y colocan la mezcla Y después Ya que pongan su pancake Es importante que lo tapen Y a fuego bajito Porque si no se les quema Coloquen aceite de coco Mantequilla de coco O alguna de oliva Que se pueda cocinar Y a esperar A esperar A esperar El secreto de los pancakes Para que se les inflen Es tenerles paciencia ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que se encuentren muy bien A seguir con esos ánimos Con esas metas Y esos objetivos Para este 2021 No rendirme Es muy importante Les mando un saludo Recuerden activar Y suscribirse al canal Para más recetas Y recuerden dejarme Todos sus comentarios De aquellas recetas De aquellos temas O de aquello Que quieran ver aquí en el canal Acuérdense Que los estoy leyendo Gracias a todos Los que me mandan Sus fotografías De las recetas Aquellos mensajes O aquellas preguntas Por medio de mi Instagram personal ¡Gracias! Gracias a todos